Compadre, traigo noticias que la ley lo anda buscando Son federales del DEFE, por ti vienen preguntando Prepara muy bien tus armas, para poder atacarlos No se agüite mi compita, ni se me ponga nervioso No necesito mis armas, que al cabo no es peligroso Con unos cueros de rana, yo resuelvo estos negocios Los pedera le llegaron, y la casa le rodearon Él salió muy serenito, saludándolos de mano Y le dijo al comandante, aquí lo estaba esperando El comandante le dijo, traigo ordenes de llevarte Tienes mucho trabajando, y ya no voy a dejarte Las órdenes son de arriba, y no puedes escaparte Pero todos lo sabemos, que los verdes son bonitos El comandante al mirarlos, no le encontró sus delitos Y por debajo del agua, se hizo de unos milloncitos Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Yo soy puro sinaloense, de mérito culiacán Soy gallito de palenque, se los puedo demostrar